Hola a todos, bienvenidos a Atma Games Hola, que tal, bienvenidos a Atma Games ¿Me ayudáis un poco? Bueno, hoy os traigo un unboxing que siempre viene bien, siempre alegra en día Bueno, se trata de un juego que seguro que conoceréis todos o la gran mayoría es un juego que salió hace muy poco, hace un par de días y bueno, os voy a dar otra pista por si queréis averiguarlo es que en un principio iba a ser exclusivo de una consola de Nintendo pero que ha terminado siendo bueno, pues multiplataforma por ejemplo para Playstation 3 para Xbox 360 ¿Vale? Ahí lo dejo Bueno, pues ahora voy a proceder a abrirlo que aquellos que todavía no sepáis de que juego estoy hablando podéis parar el vídeo y pensar Bueno, lo he comprado en el game aquí lo puedes ver vamos a ver el game Bueno, ¿qué habrá dentro de esta bolsa? ¿Qué habrá? Bueno, nada, este es nuestro juego es un follete de game Vale, ahora ahora sí viene viene el juego Bueno, pues aquí está ¿Lo veis todos? Rayman Legends ¿Vale? Es un juego de plataformas muy bueno yo creo que que bueno puede competir perfectamente con New Super Mario Bros U es el último que ha salido pero yo creo que lo supera más sabiendo que el New Super Mario Bros de Wii U es bueno, pues un New Super Mario Bros como el de Wii Bueno, pues un un unboxing de un juego pues bastante sencillo ¿Vale? Este es el interior de la caja como veis nada, pues aquí los manuales y aquí el disco os lo voy a acercar un poco más para que lo veáis bueno, el disco lo he puesto al revés a ver si está bien y bueno, luego aquí en la parte de bolsa de izquierda tenemos los manuales y un papel más tenemos aquí por ejemplo el manual y vamos a hacer un follete de propaganda bueno, el manual como veis es bastante fino vale simplemente tiene esta hoja ¿Vale? bueno, donde nos explica como utilizar el gamepad que va a ser el bueno, lo tenéis aquí va a ser el mando principal luego también como utilizar el pro controller ya actualmente no lo tengo pero tengo pensado adquirir uno y luego aquí tenemos como utilizar Wiimote o los Wiimote que sean necesarios para varios jugadores y nada, simplemente eso vamos a sacar el disco para que veáis que está en buen estado vale, este es el disco de Wii U bueno, físicamente parece parece como como los de Wii pero bueno, internamente tiene tiene una capacidad muchísimo, muchísimo mayor y nada, esto ha sido esto ha sido todo es un juego, bueno, como opinión personal es un juego que recomiendo agradecidamente a a todos tengan una Wii U tengan Playstation 3 Xbox 360 lo recomiendo, sinceramente jugué, pude jugar al Rayman Origins puedo considerar como una precuela y me encantó, me encantó jugar con mi novia y fue maravilloso y cuando me enteré que iba a salir un juego de otro juego de Rayman esto ya hace yo creo que dos años o año y pico pues bueno, estaba estaba realmente emocionado y y bueno, pues en ningún momento temí que que fuera de familiar de momento lo que lo que he visto incluso he probado la aplicación de retos ¿vale? Rayman Legends Challenge App pues me ha encantado ha sido ha sido fantástica y bueno, parece ser que Ubisoft va a continuar dando soporte a esa a esa aplicación lo cual me parece muy positivo y yo creo que es una manera de competir de una manera agradable con con mucha más gente conocer gente de todo el mundo y yo creo que la combinación con Mi Verse es fabulosa es fabulosa porque puedes compartir tus experiencias puedes compartir tus puntuaciones puedes compartir incluso tus frustraciones con con algún nivel en el caso de que no puedas mejorar tu tu tiempo o conseguir más looms así que bueno esto ha sido todo bueno pues un un placer como como siempre y y nada espero poder mostraros más más juegos hacer más unboxings un saludo y muchas gracias por todo hasta pronto